Gustavo Petro ha logrado algo que hace unas décadas era impensable, llevar a la izquierda colombiana al poder. Este domingo asumirá su cargo como presidente, alcanzando lo que otros predecesores con sus mismas ideas no lograron en su momento al ser víctimas de persecuciones, amenazas e incluso asesinatos como ocurrió con Carlos Pizarro. El excomandante del M-19 y el primer exquerrillero que se presentaba a la presidencia fue asesinado en 1990, cuando la intención de voto le daba un 60%. Pero este no fue un caso aislado. En esa misma campaña, el candidato de la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo, también fue asesinado. Su partido, la UP, sufrió un genocidio que la Jurisdicción Especial para la Paz, que tiene un caso judicial abierto para juzgarlo, ha cifrado en 5.195 los militantes asesinados o desaparecidos. Con el pasar de los años, la izquierda fue conquistando escenarios de poder como la Alcaldía de Bogotá, que el mismo Gustavo Petro ocupó. El despegue de la izquierda comenzó en 2018, cuando Petro quedó segundo en las presidenciales y una nueva camada de la izquierda llegó al Congreso. Las ideas esenciales de Petro, como combatir el hambre y la desnutrición, o la necesidad de conversar se parecen a las de Jaime Bateman, fundador del M19 y quien planteaba el diálogo entre los colombianos. Ahora, separado de las ideas más radicales, Petro se ha volcado en una idea central para su gobierno, un acuerdo nacional donde quepan la mayoría de los colombianos, incluso los que no votaron por él. Así, entre los nombramientos en su gabinete, ha premiado la experiencia, sobre todo en edad, eligiendo a gente de todo símbolo como al conservador Álvaro Leiva en la Cancillería, un hombre con una andadura en negociaciones de paz, o a la liberal Cecilia López en agricultura. La llegada de un exguerrillero a la presidencia de Colombia es casi tan significativa como el hecho de que ahora tendrá a la mano la espada del libertador Simón Bolívar, que la guerrilla que él mismo integró robó hace 48 años de la céntrica Quinta de Bolívar. Tras la desmovilización de esta guerrilla urbana, la espada fue devuelta al Estado y ahora está custodiada en la Casa de Nariño, que a partir de este 7 de agosto y por cuatro años ocupará el nuevo presidente.